Bueno, si quieren sean estos, chata, ¿verdad? La Cruz Buenas Buenas, buenas, ¿qué os da, loquito? Buenas ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, acá, esperando Hola Me alegro, me alegro ¿Qué onda, muchachos? ¿Todo tranqui? Si pueden gritar Si pueden gritar, porfa Estamos gritando, a ver, quiten todo Eh, bueno, nada Para presentarnos, nosotros somos los Low Pink Eh Ah, para saber más o menos ¿Qué onda? Ustedes Viven acá, ¿no? Sí Bien, bien, bien Tienen una empresa de alquiler de ambulancia Ah, chito ¿A cuánto la alquilen? Ok ¿A cuánto la alquilen? Dependiendo cuánta hora la necesite Qué día de la semana Y para qué la vayas a utilizar Eh Dependiendo que Dependiendo que Eso Y no sé, dale el precio Tú, Yochi Depende, depende Igualmente el precio va a ir mejorando A medida que nuestra relación fluctúe Así que tranquilo por eso El precio no es un problema Ah Claro, tenemos muchas cosas a las que nos dedicamos Si ustedes se refieren a algo Con lo que le podemos vender Así a hacer un Un negocio redondo Podría ser Yo creo que Metanfetamina No sé si les interese Eh, la verdad que sí Bastante ¿Qué precio se están manejando? Sinceramente Te voy a ser bien sincero No sé si alguien de aquí Ya tenga un precio a la venta De grupos Pero Asumo que no Y por ende Tendría que ver Cuánto te podremos vender En cantidades grandes Para que ustedes vendan Evidentemente tendría que ser Un precio Bajo Para que ustedes tengan ganancia A la hora de venderla También acabo de aclarar Ah no Lo que te iba a decir Que el trabajo De la metanfetamina También es complicado ¿Viste? Porque tenemos que Mandar a varios muchachos A buscar cosas O sea Excepto que no traigan Si no traen materiales Muy probablemente Les salgan más balas de ustedes Claro ¿Qué materiales Se necesitan para eso? Vidrio supongo ¿Y algo más? No Se necesita metalinano Algo así ¿Ácido aluminio? Si La metilamina ese Metilamina Esos tres serían La concha del pato Donald Básicamente Lo que te tocan Los almacenes Cuando vas a hacer almacenes Algunos te tocan O sea Que Nosotros de momento No estamos haciendo almacenes Y eso Así que Bueno Siempre pueden comenzar Tranquilo A lo que voy a lo siguiente Ustedes nos dan las cosas Le va a salir más balato Y nosotros le aseguramos Un porcentaje ¿Ok? De un tanto a un tanto Puede salir la metanfetamina En ese ladio de porcentaje Si es menor Evidentemente Le vamos a goblar menos Y si es mayor Le vamos a goblar más Porque si no La vendo yo Pero hay un largo En el que tenemos un acuerdo ¿Se entiende? Sí, sí Voy a aclarar dos cosas Importantes La metanfetamina Al ser un proceso Mucho más difícil Que una planta de marihuana Puede ser muy volátil La calidad que tenga No muy volátil En un rango tan alto De no sé De un 10 de pureza A un 100 Sino de entre Nos estamos manejando Entre 55 a 70 Entonces Eso puede valer Un poco El precio a la venta Que puedan tener ustedes A sus clientes Ok Por eso En ese margen Que nosotros le pasaremos Por ejemplo Del margen De 55 a 70 Mantenemos un precio Si es más alto Usted tiene más ganancias Si es más bajo Si baja del 55% Se la cobramos menos Se la vendemos menos Mejor dicho Perdón Y si sube Ese porcentaje Se la cobro más Porque si no La vendo yo ¿Se entiende? Claro Todo esto con los materiales Perfecto Bien No sé si alguno De los muchachos Quiere pasar el número Antes de Ustedes Un par de preguntas ¿Tienen mucho tiempo Ustedes ya moviéndose En el negocio? Bastante La verdad Bastante ¿Y ustedes tienen algo Que ofrecernos? Como Lo que nosotros les ofrecimos No, no De eso De momento No tenemos nada Lo único que vendemos Son Beini Arnés Y así Y así Actualmente Igual No sé si puedo hablar Actualmente Igual No estamos enfocando Mucho en recolectar Materiales Entonces Si ustedes necesitan Un poco de materiales Podríamos ayudarlo en eso Si Incluso si ustedes No quieren vender Nosotros nos interesa comprar A la vez Perdón Si ustedes no quieren comprar Nosotros nos interesa comprar Le perdón ¿En qué materiales Especializan? ¿Cuáles son los que más mueven? De todo Mira Exacto Pero por eso Tendremos que coordinar Y le hacemos Le metemos manos Si no hay drama Yo creo que sobre todo Necesitan cores Que es más que nada Lo que siempre se busca Nosotros por el momento No estamos haciendo No estamos haciendo Alma Ni Como se dice Ni mejorando autos Pero muy probablemente Necesitemos Que el contacto sirve Si pues No hay Ustedes nos avisan Y le recolectamos Lo que sea Ahí podemos charlar Del tema de los materiales No hay problema Si yo quiero mejorar Una moto Por ejemplo Ustedes me buscan Los materiales Y me dan un precio Colecto Claro Yo te puedo ahí El cobre se usa para las armas No Chad Me quedé callado Porque me quedé pensando Pobre O se refiría a chatarra Claro Por eso lo digo Ah bueno Bueno Me pueden pasar Un Deberíamos averiguar Claro El precio es por el auto Particular Cuidate tranquilo Cuando tengamos los autos Que clamos Que clamos Una pregunta Ustedes de por donde viven No tengo muy bien Yo claro No sé si los chicos saben Mira Tengo un mapa Justo acá en la mochila Mira No Pero lo decimos Más o menos A ver Barrio alto Claro Mira Ahí la iglesia Ahí mira Arriba de la iglesia Sí Arriba de la iglesia Y puede ser que ustedes Planten cerca del ex Claro Porque eso le iba a preguntar Porque hace un tiempo Nosotros lo tuvimos Un encontronazo Un conflicto Con una persona Que Dijeron No sé No la veo acá Es una chica De pelo negro Si no me equivoco Losa Ahí te puedo decir Yo Eso fue una chica Que bueno Ya no está con nosotros Digamos Y básicamente Le cayó una buena Deprimenda Por hacer esas vainas Eso digamos Que teníamos nosotros Ahí Todas esas caravanas Como tipo almacenes Y me contó eso Y bueno Le cayó su deprimenda Y ya está No está más con nosotros No la mierda No era para saber Si vivían ahí O en el otro lado Eso era Secundario Digamos Claro No sé si tienen Alguna otra pregunta Que hacer No sé Muchachos Adiós No Según yo no A ver Cosas que le estemos Ir andando En el futuro Y conforme vayamos Hablando Pero nada Eso que dijo Yochi Yochi Si quieres tú Que te pasen El número a ti Más que nada Porque tú necesitas Para tu moto Si no no Bueno A ver eso Y yo comparto Mi número Sin problema Que ya tengo alguno A vos sobre todo Colasón ¿Cómo estás? Yochi un placer Ok Y Y Y Y nada Y eso Y después Nissan Allen Bueno Y los chicos Que se dedican Mal Cozo de meta Pasen su número también Así después Le pasamos bien En los plesios ¿Qué pasó el número? Ustedes incitan Porque nosotros colgamos Así que manden mensajito Ah sí Tranqui Tranqui Les hago una consulta Eh Tienen idea de Alguna gente que se mueva Por barrios bajos No hace falta No hace falta borrar ese Pablo Es muy obvio Que es forma Son los vagos Pero no sabemos Si hay otra gente No sé si tienen idea De eso Y Mira Nosotros lo conocamos Tan solo los vagos La verdad Ah ok No sé si hay otro Lo da malillo No sé No tengo idea Ok perfecto ¿Pasó algo con eso? No Nada Estamos bien Si me estás haciendo Preguntas Mejor que me diga Lo que queremos saber Bueno bueno Porque Vinieron a Llevarnos Por eso Y estamos bien Pero nada Es Tranqui Finalmente Conocemos Los vagos Nomás Tenemos tolato todo No ni bueno ni malo Tenemos tolato Ok Ah bueno Tranqui Ahora vamos a ver nosotros Así que no se hagan drama Bueno Nada muchucho Un placer loco eh Encantadísimo Un placer Un placer muchucho Tenga buena tarde Buena noche Dale Hasta luego Cuídense Nos vemos Chau